Buenas tardes, os lo diré en griego, Carispera, my friends, que era el saludo que podíamos tener allí en los campos, entre los voluntarios, con los refugiados. Y entonces, es decir, yo soy Gabriel López, he estado de voluntario dos veces, estuve en mayo, volví en octubre, yo soy maestro jubilado, mi último destino fue educación de adultos en el Valle de Benasque, me he quedado a vivir allí y ahora soy también concejal de Aragón, si puede, en Castejón de Sos. Entonces, pues, cedo la palabra a mi compañero y hablaremos. Hola, buenas tardes y gracias a todos por venir. Yo me llamo Carlos y he estado en Atenas y, bueno, he tenido una experiencia muy interesante porque he descubierto una forma de realojar a los refugiados que ahora os explicaré. Bueno, yo soy agricultor y también soy concejal en el Ayuntamiento de Fraga. Bien, pues, vamos ya empezando. Hemos decidido que hablaremos unos 20 minutos o así cada uno y así damos pie a participar y dejaremos cosas sin decir para que os animéis con las preguntas a hacerlo. Entonces, bueno, yo he estado en Cachicas. Esto es un poco el mapa para hacer una idea de lo que hay, donde está Siria, donde están los países que están alrededor. Siria está rodeado, al norte Turquía, al este está Irak, al sur Jordania, al oeste Líbano. Es una región muy compleja. Yo casi diría que es el polvorín del mundo en estos momentos porque hay unas tensiones geopolíticas muy importantes donde esto aquí se está librando ya casi una tercera guerra mundial, pero sin que directamente los países grandes, las grandes potencias, estén luchando. Están luchando otros por ellos. Y además, de aquí depende, es uno de los lugares de abastecimiento importante de petróleo y es un elemento clave en la economía mundial. Entonces, aquí vemos un poco la guerra de Siria. Empezó a partir de la primavera árabe, de una protesta pacífica, que poco a poco pasó a una revuelta ya militar y de una facción del ejército en contra de la otra, que luego se ha ido complicando con la aparición de nuevos actores. Aquí vemos un poco el tema de refugiados. En Grecia hay en torno a unos 50, 55 mil refugiados. Entonces, si vemos y comparamos con otras regiones, vemos que en Líbano, que tiene más de un millón de refugiados para cuatro millones de población, que es un país que ha hecho una acogida. Vemos Jordania, vemos que en Irak también tiene refugiados en Siria, en Turquía un número importante, y los países que curiosamente no tienen refugiados son los aliados más directos de Occidente, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Dubái. Estos no tienen ningún refugiado, que son los hermanos de religión. El país ha sido destruido, ha habido bombardeos, los más recientes, los habéis oído el tema de las bombardeos de Alepo, pero el país ha tenido una destrucción, la gente ha perdido las casas, no hay donde volver, en muchísimos casos, la gente ha perdido las casas y, como aquel que diría, casi no sabe ni quién le ha bombardeado. Si ha sido la Alianza, si ha sido el Siria, Rusia o de donde venía. Estas son imágenes. Aquí es un plano, un mapa del estado de la guerra, aunque no es actual, no es reciente. Pero básicamente, para que os hagáis la idea, hay cuatro bandos. Además, la guerra es muy compleja, porque no hay un frente delimitado y claro, lo cual ha supuesto, a la hora de refugiados, la gente ha tenido que huir desde diferentes sitios, en unos casos por amenazas por unos, por otros, y ha tenido la paradoja es que en los campos han acabado juntos gente que eran enemigos en Siria. Y al final, los ha unido la necesidad de sobrevivir. Entonces, el régimen de Al-Assad, el régimen del partido Baás, socialista, laico, autoritario, lo que domina una serie de territorios que son todo esto que está marcado en rojo. Y la zona de Alepo, que Alepo, pongo el cursor, está donde la costa Alepo y Palmira, que estaba en parte dominado por el ejército, en parte también por las diferentes guerrillas que han ido saliendo allí. Por un lado, el ejército libre sirio, que era la oposición, en principio democrática, luego oposición armada al régimen Baás, que está aquí representada por el color verde. En el color amarillo están los kurdos, que es un pueblo sin, una etnia sin estado, pues también con conflictos territoriales con los países en los que están incluidos, han aprovechado y tanto en Irak como en Siria han ocupado territorios que tienen petróleo y entonces los kurdos tienen también un territorio importante. Y la parte que es más desértica, lo que está en un color más oscuro, gris oscuro, es lo que corresponde al ejército islámico de liberación, al ISIS, bueno, islámico de Irak y Siria. Entonces, también conocido como el Daesh, aunque luego hay muchas facciones aquí dentro metidas. El origen viene un poco de grupos que estaban vinculados al Qaeda en Irak con lo que había sido restos del ejército de Saddam Hussein. Juntarlos a todos en las cárceles que montaron en Estados Unidos en Irak fue el detonante para que todo esto surgiera. Luego ha sido armado, ha sido armado desde las potencias occidentales porque era la forma de enfrentarse al Assad. Entonces, esas armas están descontroladas y el ejército, el ISIS tiene armas, tiene ingresos, según dicen artículos que he ido encontrando, sus ingresos son del orden de un millón de dólares al día por la venta de petróleo o por otras cosas como el tráfico de órganos. Entonces, realmente es un tema que tiene, o sea, importante, es una facción también que está peleando y que está allí. Es muy complejo el puzzle que hay. El campamento Katsikas está al noroeste de Grecia, cerca de la frontera con Albania. El campamento se montó en marzo, tenía 900 personas y en este momento está desmantelado. Se ha sacado a toda la gente. Toda la gente está realojada en hoteles, en casas, no en la zona esa, dispersa por gran parte de Grecia, pero a todos se les ha sacado. Entonces, esta es una zona de montaña, 500 metros de altura con picos alrededor de 2.000. El tema del invierno, pues estaba insistiendo mucho en el problema que podía tener. De paso, hubo también movilizaciones en la calle, hubo ocupaciones, acampadas en el pueblo de al lado, amenazas de manifestarse en una ciudad turística que se llama Joanina. Y todo esto, la presión social, más la presión de todo tipo, política, institucional, ante ACNUR, ante los otros, todas las onejes que hemos estado allí, pues bueno, se ha conseguido. Es un sabor agridulce porque ahora mismo los problemas siguen. Y es un poco lo que te refleja. Es decir, aunque hayamos podido conseguir que 900 personas estén realojadas, quedan muchísimas por realojar. Y en el mundo hay 65 millones de refugiados. O sea, que el drama humanitario o el drama de la humanidad, mejor, que yo he leído también que lo definen, pues está en el campamento, pues un antiguo aeródromo abandonado que se pone en piedra, se llena gravilla por el suelo para que no se inunde cuando llueve y se llena de tiendas de campaña. Entonces, pues aquí podéis ver un poco, pues, imágenes de lo que es el campo. Este trabajo está hecho por compañeros, son ellos dos que han salido de Jaca y Sabiñánigo, donde han hecho también unas plataformas de apoyo a los refugiados y que algunas personas vinieron de voluntarios allí. Veis un poco las tiendas. Esto cuando se inundaba, pues era todo agua. Luego han ido mejorando las infraestructuras, las letrinas, bueno, lo primero que se fue poniendo, la basura, pues imaginar las condiciones que se puede hacer esto. Todos los servicios que aquí son básicos, que nos recogen la basura, que tenemos luz dándole, que tenemos el grifo, pues allí era una conquista cada servicio de estos. Entonces, bueno, las tiendas también las fueron cambiando. Esto era una cocina en la que cuando estuve se daban 900 cenas cada día, cocinadas era nada, un vaso como los que se dan para las palomitas de los cines, con agua, o sea, con una sopa, con sus especias, verduras, arroz, pasta, a lo mejor un poco de carne y se servían 900. Esto lo cerraron, lo cerraron porque decían que no reunía condiciones sanitarias. Es verdad, pero nadie vino a decir allí ni a dar explicación, nada. Obligaron a cerrarlo y luego la gente cocinaba con hogueras en latas oxíradas. No sé si las condiciones sanitarias serían mejores. Pero bueno, era un esfuerzo colectivo de voluntarios y de refugiados realmente importante. Decir que aquí esto lo llevaba, bueno, había un encargado, esto sí que era un masterchef de la solidaridad, no estas otras cosas que nos venden. Y además del equipo que trabajaba, aquí pasaban chicos, chavales de 13, 14, 15 años, adolescentes, chicos y chicas, y venían aquí. Ese día que venían a trabajar comían, luego tenían también la cena y estaban obligados por venir y colaborar a ir a clase de inglés. Entonces me parecía que, bueno, pues era un tema de aunar, formación, trabajo y trabajo solidario. Esto eran las filas esperando la cena que se repartía y ahí dentro de ese barracón que nos dejaron, pues era donde teníamos el almacén, la cena y todas las cosas. Aquí repartiendo, pasaban por tus manos 900 o 1000 que a veces no llegaban y había que acabar dando latas de sardinas y de atún. Otras veces llegaba, no había problema. El reparto, el descargando, bueno, el almacén, cuando venía un camión, pues llamar, una llamada general, había que descargarlo, 70, 80 personas, descargábamos en dos horas un camión de 16 metros, sin ningún medio mecánico, todo a puro brazo. La escuela, que también se había montado, que al final había varias aulas, sobre la escuela decir que ahora el gobierno griego estaba montando ya que los chavales hasta los 14 años se escolarizaran en los colegios y lo que ha pasado, que en Grecia y jornada única la escolarización en los colegios era por las tardes, no era mezclando con los alumnos griegos. Entonces ha habido protestas de las APAS que no querían que se utilizaran los mismos edificios para que fueran los refugiados por la tarde. O sea que encuentras el pueblo griego, ya lo de paso lo digo, hay de todo. Es un pueblo, hay un sector solidario que apoya, que está totalmente por la causa, hay otro sector que está en contra, hay elementos de ultraderecha que pues ha habido casos de agresiones, yo lo vi bien, no en el campo, pero fuera en el pueblo, algún voluntario o algo. Entonces, pues eso, allí está. El pueblo griego está sufriendo también por el tema de la Unión Europea, por la política económica, está sufriendo, pasando difícil. Ya de paso decir que mientras que Europa nos dice que es dogma de fe, que hay que recortar 5.000 millones o los millones que haya que recortar, los cupos que se acortaron, que se dijeron que iba a asumir cada país, pues no los han asumido y España, que tenía que haber traído 18.000 personas el año 16, no los ha traído. Ha traído, no sé si llegan escasamente a 1.000. Reparto de leche, ahí salgo yo, el Jalí, bueno, pues ahí la leche con cola cao y tres galletas. Y bueno, se os críos, pues unas filas enormes de críos, al aire libre, pues pintura, actividades, juegos con los voluntarios, juegos en la valla, la valla estaba medio tirada. Ahora que se ha quedado el campo vacío y que habían puesto nuevas casas prefabricadas, decían que iban a traer a gente de las islas. Porque ya veis que en las islas ahora hay un problema tremendo, ya no solo por la cantidad de gente que hay, sino por una ola de frío inesperada en Grecia, en esta época y en esas latitudes y en esas alturas, y entonces está habiendo temperaturas en las islas y nevadas, cosas que no había habido en otros años. La guardería, ayudando, pues los críos, la gente colaboraban, ayudaban más, ayudaban menos, bueno, había también de todo. Yo entiendo que una persona que está tirada sin futuro, sin esperanza y frustrada, no le puedes pedir que recicle la basura como lo podrías pedir aquí. En fin, es que no te puedes poner en su lugar, porque lo que están viviendo es el haber tenido que dejar todo. Gente como nosotros, que hace cinco años vivían en unas casas, que te enseñaban las fotos, que se han quedado sin nada y que están en una tienda campaña, colgados, y que tenían una gran confianza en Europa y que les hemos defraudado. El baño de los niños, el baby jamán, luego esto se solucionó porque ya pusieron unos edificios prefabricados para duchas y baños y se podía hacer mejor. El baby jamán, los niños, que es una de las cosas, yo no sé si podemos pensar o puede pensar alguien que como adultos nos merecemos lo que nos pasa en la vida por lo que hemos hecho antes. Pero unos niños pequeños no se merecen estar allí ni que les esté pasando esto. Bien, compañía de todo tipo de animales, pero incluido culebras y cosas que había por allí, compañía no deseada, ratas, pues claro, allí con las tiendas, tiempo para la música, había momentos que también teníamos dibujos de los niños, aquí es una balsa de las que se pasaban, decir que este recorrido desde la costa de Grecia a la isla de Kios y lesbos, 50 minutos en ferry. En ferry cuesta 14 euros. A esta gente le cobraban 4.000 euros por familia por pasarlos en una barca. Porque las mafias han hecho un montón de dinero con esta historia. Algunos artículos hablan de 7.000 millones de euros el año pasado. Más dibujos con la guerra, con los aviones, voluntarios. Nombrar aquí esta... Día de lluvia, horroroso, la lluvia y todo lo que suponía, organizando el almacén. Aquí habéis trabajado en barbastro como en muchos otros sitios las cajas. Muchas gracias por todo lo que se lleva. Hay que decir que las cajas allí hay que volver a abrirlas, porque hay que volver a reclasificar todo. Hay cosas que van a cajas de plástico en los almacenes para repartir la ropa. Hay que saber, porque si se hace un reparto y a otro campo más pequeño se van a mandar 450 latas de atún, hay que tener las medidas en cajas, saber cuántas hay en cada caja para cargar la furgoneta. Ahora, llevaba mucho trabajo el tema del almacén. Sin control. Estos son edades, amistades. Pues haces amistades con ellos, con otros voluntarios. Haces amistades en muy poco tiempo. Yo, desde luego, recomiendo la experiencia de ir como voluntario o voluntaria. Creo que es algo, a mí me ha resultado bastante impactante en mi vida. Entonces, pues estupendo. Deporte, manifestaciones. Esto fue una de las cosas que pasó en el verano. Yo no estaba allí, pero la gente fue de manifestación, ocupó la plaza del pueblo, plantaron tiendas allí. Y entonces es uno de los motivos que ha hecho que se haya dado una solución. Hubo presiones fuertes hacia Acnur, por Acnur Grecia, por parte de Acnur España, por ONGs que están en Madrid. Estokawa, que es un artista de allí que ahora está ya expuesto y han montado exposiciones en Joanina en los últimos tiempos de artistas del campamento. Porque ahora la gente del campamento, la gente que está en las tiendas, es clase media alta, que es el que tiene dinero y ha podido salir de allí. Allí teníamos profesores universitarios, músicos de orquestas sinfónicas, deportistas olímpicos, ingenieros. Había un nivel alto. Este hombre nos hizo en honor a los voluntarios españoles, que éramos mayoría. Estas son un poco las banderolas que hicimos en el valle. Toda esta movida empezó en el valle de Benasque. Vinieron de Pont de Suerre a que colaboráramos en un envío. Y hubo una persona del valle, Javier Bielsa, que es un histórico del tema del parapente, que igual alguien lo podéis conocer, que dijo que al día siguiente a los dos días de esa reunión que él se iba a Grecia de voluntario, dejaba aquí la familia, se iba un mes. Y eso supuso que un montón de gente nos animáramos. Cuando ves a alguien cercano que hace algo que tú tienes en la cabeza, te animas. Del valle de Benasque hemos pasado como 15 personas por este campo a lo largo de todo este tiempo, hasta el otoño. Y bueno, ya termino. Y luego me preguntáis, porque prefiero casi que salgan preguntas y comentar y tal. Y ya le dejo la palabra a Carlos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo primero de todo, pedir disculpas si me engancho porque llevo un gripazo que la cabeza no me acaba de funcionar bien hoy. Pero bueno, yo lo que os quería contar es primero porque decidí de ir. No, porque las quiero poner al final. Si quieres me preparas el pen mío y así luego las pongo al final del todo. Pues eso, ¿qué fue lo que me llevó a tomar la decisión de irme como cooperante? Yo creo que, y más ahora con lo que se está viendo aquí, estamos viendo sufrir a la gente aquí en España, pienso que todos somos responsables en parte de lo que les ocurre a los demás. O sea, estamos muy acostumbrados y estamos incluso educados en un poco en el egoísmo de mí, de mi familia, de mi casa y de mis amigos. Y ya no, a la gente ya no la sacas de ahí, ¿no? Y pienso pues que tal y como está el mundo hoy en día, se están agotando los recursos de la tierra porque el capitalismo lo que hace es, la única manera que tiene de crecer es esa, es a base de agotar los recursos de la tierra y venderlos. Y pienso que tenemos que empezar a actuar un poco como especie, ¿no? Y ayudarnos unos a los otros, sean de nuestro país, de nuestra religión o sean como sean, pero son personas como nosotros y hay que echar un cable donde haga falta. Bueno, yo cuando llegué a Atenas estaba completamente perdido, no sabía muy bien a dónde iba. Estuve buscando y encontré asociaciones o misiones religiosas que no me acababan de convencer del todo, ¿no? Y entonces pues decidí ponerme la manta en la cabeza y irme ahí así a pelo y el primer día, de hecho, encontré ya trabajo. Estuve buscando algún grupo de refugiados porque se les conoce, ¿no? O sea, se les ve de lejos, ves unas personas así con cara de árabe y perdidos porque van sin rumbo andando por ahí en grupos y yo lo que hice es buscar a un grupo de estos y preguntarles quién les estaba ayudando. Entonces ellos me mandaron a un almacén que hay a las afueras de Atenas que es el antiguo aeropuerto y alrededor del aeropuerto hay un complejo olímpico. Hay un estadio de baloncesto, un estadio de fútbol americano, bueno, hay seis o siete estadios que la mayoría de ellos ni siquiera se llegaron a usar y algunos ni siquiera se llegaron a terminar. O sea, que allí ha habido un derroche incluso más que aquí. Aquí tenemos aeropuertos que no se usan, tenemos ciudades de la justicia llenas de hierbajos y de conejos, pues allí también más o menos, yo diría que un poquito más exagerado que aquí todavía. Bueno, allí en el almacén, que es donde se reciben todos los pedidos, es el almacén del Enicó, que estaba en el estadio de baloncesto, en el estadio donde se celebraron las olimpiadas de Atenas, pues había dos asociaciones trabajando. Estaban esos refugiados que empezaron en Valencia y luego se empezaron a unir otro grupo de Madrid y otro grupo de Barcelona y no ha parado ya, o sea, esto no ha parado de crecer. Y ellos pues me dieron trabajo. Primero me pidieron ayuda porque necesitaban una furgoneta, me dijeron si tenía algo de dinero para alquilar una furgoneta, bueno, yo les dije que sí, además conocí el mismo día a otro compañero que llegaba de Segovia y entre los dos pagamos durante 18 días el alquiler de la furgoneta y a lo que nos dedicamos fue a... Cada día íbamos al almacén, cargábamos los pedidos, pues los potitos, los pañales o las mantas o lo que tocara en cada viaje y los repartíamos por todos los campos de los alrededores de Atenas y por los squads, que ahora os voy a explicar lo que son los squads porque precisamente yo estoy aquí por esto, porque creo que es un modelo de realojo de refugiados que se puede exportar a todos los sitios del mundo. Allí en Atenas hay un barrio que se llama Scharkia, no sé si alguno de vosotros lo debe conocer, es un barrio que en los años 70 se reveló y bueno, es un barrio anarquista y se autogestionan y además funcionan muy bien. Tú te das una vuelta por Atenas y Atenas está, pues, la verdad que parece que haga 30 años que no entra un albañil porque está todo bastante deteriorado, las alcantarillas bozadas, las aceras rotas, hay zonas mejores y zonas peores, ¿no? Pero en ese barrio, pues, está todo bastante mejor, el mantenimiento está bastante mejor, las calles están llenas de librerías, llenas de bibliotecas, llenas de cafés, llenas de artistas y el sistema de organización que tienen es a base de asambleas. Ellos se reúnen, toman las decisiones y la verdad que funcionan muy bien, la verdad que funcionan muy bien. Eso no quiere decir que no tengan problemas porque, claro, están en medio y están rodeados por el sistema, ¿no? Pero el sistema no ha conseguido entrar porque cuando hay una patrulla de policía que intenta entrar, automáticamente la queman, o sea, así de claro. Y esta gente han sido los que han solucionado el problema de los refugiados, entre otros, ¿no? Pero estos principalmente han sido los que han solucionado el problema porque se han encargado de ir a buscar a los refugiados allá donde estén, los han llevado al barrio y lo que hacen es ocupar edificios públicos que están en desuso, como por ejemplo los que os he explicado, pabellones, colegios, hospitales, y los acondicionan con la ayuda de los refugiados, los que pueden porque están psicológicamente bastante machacados, ¿no? Y hay personas que dices, ¿cómo que no está ayudando? Pues es que no pueden, no pueden porque no están bien. Y con la ayuda de los voluntarios, algunos refugiados y la misma gente del barrio, pues ocupan los edificios, cambian la puerta, arreglan la calefacción, arreglan la electricidad o se enchufan a la luz y realojan a las familias. Entonces, esta parte es muy importante porque las familias lo que necesitan es tener un hogar. Hasta ahora, desde que salieron de su casa, han ido vagando. No sabían muy bien a dónde iban, querían venir a Europa, pero no sabían muy bien cómo llegar. Unos han llegado por un sitio, otros han llegado por otro. Pero es muy importante que tengan un sitio donde asentarse, los que queden de la familia, porque muchas familias están partidas. A lo mejor viene una familia que eran el matrimonio, un niño y una bebé y solo llegan el padre y la bebé. O sea, hay muchas familias que están destrozadas, ¿no? Pero en cuanto llegan allí, encuentran un hogar y a partir de ahí pueden pensar qué van a hacer con su vida. O sea, ese punto es imprescindible. Ese punto es imprescindible para que puedan a partir de entonces pensar qué van a hacer con su vida. Si quieren ir a Francia, si quieren en un futuro volver a Siria o qué es lo que quieren hacer. Quería hablaros de esos refugiados también porque yo no les conocía. Creo que me suena de haberlos escuchado alguna vez antes de haber ido ahí, pero hoy me he enterado que solo ayer fue su primer cumpleaños, o sea que no tienen mucho recorrido esta gente. Pero están haciendo un trabajo que es una pasada. O sea, ellos se encargan, junto con Pampiraki, que es una asociación igual que ellos, pero de griegos, se encargan de gestionar toda la ayuda humanitaria que llega principalmente de España, porque al igual que los voluntarios, que había un 80% de españoles, que eso es un dato que yo hacía mucho tiempo que no estaba orgulloso de mi país, y cuando llegué ahí me gustaba hasta la bandera. Porque había una bandera española y bueno, a mí me gusta otra, pero hasta esa me gustaba, cuando vi lo que estaba pasando allí. Y esta gente de esos refugiados tienen un mérito muy grande, porque si no me equivoco, el camión que se mandó desde aquí, desde Barbastro, fue allí a esos refugiados. Y además quiero felicitar a todos los que habéis participado, a todos los que participasteis en ese envío, porque no es que os felicite yo, es que me lo transmitieron. O sea, me dijeron que os lo transmitiera, porque llegó todo muy bien clasificado y todo perfecto. Entonces, mucha gente ayuda, intenta ayudar, dice, ¿cómo puedo yo ayudar a los refugiados? Y lo primero que te encuentras, pues es los que tienen acceso a la publicidad, que son ACNUR principalmente, ¿no? Yo ACNUR no me gusta hablar mal de nadie que está ayudando, ¿no? Porque al fin y al cabo, algo hacen, pero acatan todas las órdenes de los gobiernos. Y cuando hay que desalojar un campo sin alternativa, ellos lo hacen igual. O sea, las asociaciones pequeñas se niegan y se oponen a los desalojos, a no ser que haya una alternativa habitacional para los refugiados. Pero ACNUR no. ACNUR acata todas las órdenes, dependen directamente de Naciones Unidas y lo que dicen los gobiernos es lo que se hace. Y por eso yo lo que recomiendo es buscar pequeñas asociaciones que están trabajando en el terreno, igual en los campos que en los squads, y ayudar a estas asociaciones. Igual son refugiados, hay otra que se llama Halls on the Borders. Bueno, van surgiendo, van surgiendo, yo creo que cada día surge una. Y todos son muy comprometidos, ahí están los dentistas sobre ruedas, están, voy a ver, médicos sin fronteras, esto sí que me quito el sombrero, porque en las campañas de vacunación y, o sea, tardaban horas en venir. A los niños que había allí, pues estuvimos intentando escolarizarles, porque claro, hay que, los niños tienen que ir al colegio, hay algunos que llevan uno o dos años, o incluso más, sin escolarizar. Y esto es un peligro, para ellos y para nosotros. Porque dentro de cinco años tendremos una Europa llena de delincuentes, si no los escolarizamos. Entonces, eso es una parte muy importante. Y para escolarizarlos, lo único que nos pedía el gobierno griego era que tuvieran la cartilla de vacunación al día. Pues nosotros llamamos a médicos sin fronteras y al día siguiente estaban todos vacunados. Y entre tres y cinco días estaban todos escolarizados. O sea que el trabajo que está haciendo tanto esos refugiados como los voluntarios y otras asociaciones, es un trabajo muy bueno. Los que hemos estado menos días no tenemos tanto mérito porque ha sido como una experiencia para luego contarla, ¿no? Pero hay gente que está viviendo ahí. O sea, yo he conocido muchos españoles y españolas que han dejado su vida y se están dedicando a ayudar a los refugiados simplemente. Están buscando recursos en su familia, en sus amigos, donde pueden, para ayudarles. Incluso he visto parejas de viaje de novios que han suspendido el viaje de novios y se han dedicado durante los días del viaje a ayudar a los refugiados. Porque, claro, ellos llegaban a todo lujo, todo pagado, en un hotel de estos, un complejo hotelero de estos de la pulserita y veían en la playa gente tirada, incluso gente muerta. Y, pues, se sentían mal. Se sentían tan mal que no podían. No podía continuar con su viaje de novios. Y yo conocí personalmente a dos parejas que dejaron el viaje y se dedicaron a ayudar. Bueno, voy a seguir hablando un poquito de los squads. Como os he dicho, los squads son un hogar y luego, como están ahí agrupados y están en familias, pues ahí nos permitió dotarlos de sanidad de una manera o de otra. Había médicos voluntarios. La sanidad griega está fatal, pero también los atendían. Si insistíamos mucho, incluso hicimos campañas de recolecta de gafas y luego había un oculista voluntario que las miraba a ver las graduaciones y así para luego repartirlas correctamente a cada uno. Enfermos no vi demasiados. Algunos cuando llegaban sí estaban enfermos, pero luego cuando caían en las manos de los grupos estos de Escharquia y de esos refugiados, pues, en pocos días la mayoría se solucionaba. Les dotábamos de alimentos y de ropa, mantas, todo lo que les hacía falta. Como os he dicho, también la escuela. Un dato que me llamó mucho la atención fue que los sirios tienen una formación como la nuestra, por lo menos, o sea, como la nuestra, por lo menos, o si no es más. Y los niños, pues, tienen muchos dos o tres idiomas. Los niños pequeños, o sea, que hablaban inglés, hablaban árabe, hablaban dos o tres idiomas casi todos. Yo pensaba que me iba a encontrar otro tipo de personas, ¿no? Claro, hasta que no vas al sitio y conoces a la gente, pues, es que son como nosotros. Son las familias, he comido en su casa y el comportamiento que tienen, pues, es el que, a lo mejor, el que veíamos nosotros en casa con nuestros abuelos, ¿no? Que la abuela, pues, curraba más, ¿no? En casa que el abuelo. Y ahora todavía pasa eso, pero cada vez se va solucionando. Pero, como han sufrido un cambio tan radical en su vida, nosotros aprovechamos para introducir el feminismo. O sea, las mujeres no tenían lavadora, no tenían fregaplatos y tenían tendinitis, eso sí, tenían tendinitis de fregar a mano. Y nosotros, el único requisito que les pedíamos para entregarles las llaves de las casas era que fregaran los hombres. O sea, que limpiaran los hombres y que ordenaran ellos y que metieran los muebles y que metieran las lavadoras. Y mientras las mujeres estaban en el círculo feminista que creamos. O sea, creamos un círculo feminista de árabes. O sea, nos costó un poco, nos costó un poquito, ¿no? Porque los hombres al principio se opusieron fuertemente, pero era o eso o no había llave. Hay veces que te tienes que poner, para conseguir las cosas te tienes que plantar. También quería deciros algo que yo creo que ya sabéis, que los gobiernos no están haciendo absolutamente nada, absolutamente nada. O sea, el gobierno griego colaboraba y el ejército griego colaboraba, pero es que los demás gobiernos, el gobierno europeo, la comunidad europea no colabora absolutamente en nada. Y el dinero que manda la comunidad europea no llega. Yo no sé dónde se queda, pero allí no llega. Bueno, la diferencia entre los campos de refugiados, que es una solución, es una solución momentánea, es una solución mala, ¿no? Pero es una solución momentánea. Es que hay entre 3.000 y 7.000 personas, ahí en Atenas, en algunos, hay gente de cuatro países mezclados con sus correspondientes follones culturales, porque una vez tuvimos un problema muy gordo, el primer día fuimos de Pardillos, nos dieron 500 euros dos americanas para ir a comprar comida, y nosotros con toda nuestra buena intención y nuestra furgoneta nueva, pues fuimos con ellas a comprar comida, llenamos la furgoneta de comida, fuimos al campo de Escaramagas a repartirla, porque nos dijeron una supuesta coordinadora, nos dijo que fuéramos ahí a repartirla, y casi se nos comen a nosotros. O sea, imaginaros, 100 bolsas de comida para 6.500 personas. Entonces, esto en los squads no pasa, los squads están muy bien organizados. Hay una jerarquía que manda uno, y es porque se decide todo en asamblea, y cada uno se encarga de poner las cosas en su sitio, y de decir, esto va así, esto va así. Y en los squads hay 200 o 300 personas, muchas veces en una habitación como esta viven 4 o 5 familias, a veces las paredes son sábanas, pero bueno, es tu casa, o sea, eso es su hogar, y cambia mucho la cosa. Hemos tenido experiencias muy malas y muy peligrosas, como la que os acabo de contar del campo de refugiados con las bolsas de comida, y experiencias también muy buenas, porque es muy satisfactorio ver cómo llega la gente perdida, y luego ver que tienen todo prácticamente, tienen sanidad, tienen educación, todo en precario, pero tienen todo, tienen comida, tienen calefacción en muchos casos, en otros no, pero en los casos que no hay calefacción, pues se improvisan estufas y chimeneas, y se va a buscar leña, y se hay solución al tema. Y esto en los campos es mucho más complicado. Seguro que habéis visto las imágenes que han salido últimamente de los campos con tiendas nevadas, y ahí lo tienen que estar pasando, que no me lo quieren imaginar. Luego, pues bueno, siempre hay algunas familias que tienen necesidades especiales, ¿no? Nosotros me acuerdo que había una familia de un señor que se llamaba Mojip, que estaba con su mujer y dos hijos, y tenía también a su cargo a una cuñada de su mujer muy jovencita, que tenía un bebé, y bueno, pues lo habían pasado muy mal, la verdad que el marido se había quedado en el mar, y una mujer árabe cuando se queda sin marido, pues es una presa fácil, ¿no? Y vimos que peligraba bastante, sobre todo esta mujer y su bebé, y entre 10 o 12 personas, pues juntamos dinero y les pagamos el alquiler de un apartamento durante seis meses. Y fuimos a buscar lavadoras por ahí, es que la solidaridad es impresionante, cuando la ves, ¿no? Es impresionante, porque la gente se vuelca. Y pues yo tengo una lavadora que no uso, o yo vendo lavadoras y tengo una barata y nos la cobro, o yo soy fontanero y os vengo a arreglar el termo, y es que funcionaba así la cosa. Dinero sacábamos, porque los que estuvimos allí, si teníamos algo ahorrado, pues cuando volvimos a España ya no lo teníamos. No, pero la verdad es que tendríamos que empezar a acostumbrarnos todos a ser más solidarios. Y bueno, no sé qué más contaros. No sé qué más contaros. Os puedo enseñar las fotos si quieres decir algo o queréis hacer alguna pregunta. Mejor pregunta, sin que... ¿Sí, las pongo ya? Sí. Es que yo no lo traía tan organizado como... Bueno, esto es el primer día de colegio. ¿Se ve? Sí. Que había... Bueno, los niños estaban repartidos por varias escuelas y por eso se ven poquitos, pero a lo mejor entre todos los squads pues estaban 300, 200, 300 niños el día ese que fueron al cole por primera vez. Estos son voluntarios, había maravaristas, había tiriteros, eran muchos españoles, la mayoría eran españoles. Había griegos, había de toda Europa, pero principalmente españoles. Y esto es lo que os cuento de los coches, de las batallas que hay en el barrio. Que esto pasa cada noche ahí, ¿eh? Esto es el Hotel Oniro, que es un squad que funciona bastante bien. Por fuera no se ve muy adecentado, pero funciona bastante bien. Estos son todos voluntarios, son griegos, el chico de la camisa azul es griego, el de la barba es uruguayo, este de aquí es mi compañero Emilio, el segoviano, y las dos señoras estas son de esos refugiados. Y esto es el patio de un squad, que era un antiguo colegio y se usa la mitad como vivienda y la mitad como colegio. Bueno, eran repartos... Esto fue un día muy duro, muy duro porque este chico que está de espaldas, con pantalón corto y chancletas, era un chico que no estaba bien, ¿no? Que había llegado, tocado de la guerra y tenía la mirada perdida y no estaba bien. Entonces, allí a los solteros, pues en los squad de familias no los aceptaban porque vendían droga, se buscaban la vida, ¿no? Y eran muchos problemáticos, habían salido de una guerra y era gente con problemas y este estaba viviendo en el squad de solteros que allí no iba a ayudar nadie. O sea, nosotros íbamos a llevar mantas, íbamos a llevar comida, pero se los dejábamos en la puerta y ellos se arreglaban. Ahí había navajazos, había peleas a diario, o sea, era un sitio bastante peligroso y este chico se, bueno, pues auto lesionaba, ¿no? Y lo fuimos a buscar porque ahí no podía estar. Estuvimos buscando un sitio donde lo pudieran asistir y encontramos un campo que había un psiquiatra y que tenía posibilidades de acceso a medicación, lo llevamos allí y lo tuvimos que engañar, ¿no? Y fue muy duro por eso porque él confiaba en nosotros, creía que venía con nosotros, nos cogía todo el rato así, no quería separarse y fue uno de los momentos más duros de todos. Lo tuvimos que engañar y irnos y dejarlo allí. Estos son todos repartos de sacos y estos son los niños de los que os hablaba que les conseguimos la vivienda. Esta noche fue también muy emotiva porque esta gente habían conseguido ya pasar a Europa y se iban en ese momento. Llevaban un año allí y, claro, los voluntarios que habían estado con ellos desde el principio, desde que los sacaron del mar, pues fue un momento muy bonito. Y esto ya es, pues, el colegio en activo. Estos son pequeños almacenes de agrupaciones de gente que se une y se vuelca para ayudar a los refugiados. Ahí vamos haciendo repartos. Esto es el almacén que las voluntarias y voluntarios iban viniendo a organizar todas las cajas y los pedidos y nosotros, pues, luego lo repartíamos. Este niño estaba solo, el pobre. No tenía a nadie. El ejército nos ayudaba mucho porque nos daban, los agricultores nos daban fruta, pero, claro, el transporte, pues, no había nadie que lo pudiera hacer. Seur, hay que decir, no soy de hacer publicidad, pero Seur colabora una pasada. O sea, hace los viajes gratis. No todos, pero muchos. Y el ejército griego, pues, también nos hacía muchos viajes. Estas creo que ya las hemos visto, sí. Ya estamos repitiendo. Si tenéis alguna pregunta o... Vamos, que queremos preguntas. Sí, queremos preguntas, claro. Comentarios, cosas. Sí. Los escuadres están dentro de la zona que se autogestiona. Sí. Y son lugares que están en desuso. Sí, son lugares públicos en desuso, sí. El que has mostrado, por ejemplo, a eso le llamaba el escuadre. Sí. ¿Son todos los escuadres de las ocupaciones de toda la vida? Sí. Sí, sí, ocupados. Sí, sí, son ocupados, sí. Cuando sale por televisión todos los problemas que hay de represión hacia ellos, tanto de policía o de ejército, ¿no has visto nada de eso? Nosotros tuvimos un problema bastante grave con amanecer dorado. De hecho, tuvimos que desalojar un edificio entero en 18 horas, porque si no, pues, vinieron y vinieron armados y nos amenazaron que si al día siguiente estábamos ahí nos matarían a todos. Y, claro, pues, la policía vino luego y nos dijo que hiciéramos lo que nos decían porque esa gente cumplía sus amenazas. Sí, sí. No, en Grecia no se ve. El tema es el paso de fronteras. Grecia hacia el norte, Macedonia, Bulgaria, Albania, están blindadas las fronteras y allí es donde ha habido la Hungría, porque para pasar de las Islas Griegas a Alemania hay que pasar cinco fronteras. y el problema a veces no es el pasar el país, porque una vez pasan la frontera pueden encontrar gente, mafias en algunos casos, que previo pago del viaje los llevan en unas horas a la frontera siguiente, pero ya es el momento más. Están blindándolas, poniendo verjas, concertinas, alambradas, todo esto. Gracias. En primer lugar, nos gustaría felicitadores, de que no, por haber estado allí como voluntarios, no, los voluntarios pequeñas cosas, pero creo que todo el que se puede ayudar pues tiene nivel. Y en segundo lugar, ya digo lo que habéis dicho sobre la policía de Dorado, que no fue ello, pero me gustaría saber si os ha habéis encontrado vosotros alguna traba para poder ayudar como voluntarios. Yo la única ha sido la que os he contado, el problema que tuvimos ese día y ya está, no tuvimos ningún problema más. Nosotros, como la primera persona que salió del Valle de Voluntario, contactó, él no los conocía, pero contactó con una ONG olvidados de Madrid, que estaba trabajando en ese campo, luego hemos ido yendo todos a ese campo y tanto Aire, que era otra que son gallegos, como esta de Olvidados de Madrid y otras extranjeras que había, pequeñas, no ha habido problemas. Con la policía y el ejército lo único que te pedían es que te identificaras, que hicieras una carne con una de las ONGs y ya está. O sea, en principio no. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, el ejército era mucho más pasivo en la colaboración, es decir, que tan apenas estaban allí en la puerta y no te ayudaban en nada. Mientras que, por lo que comentas, ahí sí que dependía mucho, a lo mejor, de la persona que estuviera al cargo. En los campos de refugiados el ejército tenía órdenes de no colaborar, o sea, de no colaborar ni meterse en nada, porque hubo un campo que hubo una pelea. Claro, cuando falta comida, entonces hay problemas, siempre. Por muy buenas personas que puedan ser los que hay allí, cuando uno no le puede dar de comer a su hijo, busca. Busca para darle de comer. Y más cuando hay culturas distintas mezcladas. Había iraquís, había afganos, había sirios y el campo acabó en llamas. O sea, eso salió por la tele. No sé si os acordáis que salió un campo de refugiados ardiendo. Pues eso fue cerca de allí. Y el ejército no hizo nada en ningún momento. Dejó que ardiera y hasta que se quemó todo. Las diferencias que comentaba, por ejemplo, el campo nuestro, que había también, había iraquíes, había afganos, había kurdos, pero había un grupo que era de una minoría religiosa que se llaman yasidíes, que estos son las religiones antiguas de Mesopotamia, incluso anteriores a la religión cristiana, mucho antes de Cristo. Estos han tenido una persecución muy grande por parte del Estado Islámico y de los sectores islamistas más radicales. Entonces, en el campo había unos 200. En un momento determinado aparecieron en el campo pintadas del Daesh, amenazando de cortarles la cabeza. ¿Y qué pasó? Que esta gente salió. En 24 horas, 48 salieron. Les buscaron un edificio a 10 kilómetros, abandonado, lo solucionaron relativamente rápido porque estaba el problema ahí y ya no han vuelto al campo. Los yasidíes se han quedado en el suyo y además ellos, ahora lo último que decían era que si los movían o los realojaban, que todos juntos, que preferían seguir, aunque la casa no tuviera buenas condiciones porque se veían muy seguros. Y una experiencia que parece que poco importante pero tiene mucho valor. Allí se había montado, Javibi Center, una experiencia con adolescentes, entre 14 y 18 años, clases de inglés, matemáticas, informática y con idea de hacer alguna cosa también, de formación muy básica de hostelería o de algún tema así. Esto lo llevaba un grupo de voluntarios, animado por una chilena que era muy dispuesta. Y entonces allí venían unos 20 o 30 chicos y chicas, yasidíes y del campo. Y claro, era una experiencia inclusiva porque se estaban juntando musulmanes, yasidíes, chicos y chicas. Y esto que puede parecer aquí algo muy normal, pues ahí era un paso adelante en juntar a gente que eran enemigos o que nos hablaban. Pero a mí me sorprendió que los yasidíes nunca habían vuelto ya ni de visita al campo. Y salieron corriendo. Luego hay quien decía que si lo de la pintada no había sido verdad, que si... Bueno, no estaba confusa, pero daba que pensar. Y luego a mí también decías, bueno, pues si hay una célula del DAES aquí que está haciendo pintadas, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Hay adoctrinamiento de la gente? En el campo había wifi libre, le había puesto una ONG sueca. Y era una idea estupenda, porque así la gente tenía noticias. Porque encima de estar así como están, no tener noticias, y claro, a veces veías que estaban escuchando a gente que hablaba en árabe, bueno, entre ellos sí que se lo controlarían, pero tampoco sabías muy bien lo que podía circular allí. Y ya claro, una de las cosas que te da la impresión, que antes lo has dicho hablando, es que esto, si no se le da una salida humanitaria, esto es un semillero de terroristas. Porque, ¿qué puede pensar un niño que se ha criado allí, que lleva viviendo allí, que se ha visto tirado, que no le ayuda a nadie más que unos voluntarios que son casi como ellos? Pues claro, esto es un problema, cómo se está configurando y que se está creando en esas mentes. Yo creo que como hay un crecimiento de la extrema derecha y la xenofobia en Europa, y el miedo y todo esto, los partidos, y como ven que hay un auge de los partidos de extrema derecha que están defendiendo esto, pues están jugando a esa política. Y se enzarzan en unas líneas políticas de decir, bueno, cerrar fronteras. Como cerrar fronteras nos da réditos electorales, porque vemos que en los sondeos subimos o tenemos más intención de voto, pues seguimos por ahí. Y luego creo que hay mucho miedo a tomar una decisión. Europa veo que nos está ilusionando ya como proyecto, porque si por una parte nos está diciendo que recortemos, que vayamos cada vez perdiendo el estado del bienestar, y por otra somos incapaces de dar salida, porque ahora esta gente confiaba mucho en Europa. Allá hay gente que vivía en Palmira, destino turístico, que han recibido a montones de europeos, y que entonces decía, no sé, como, ¿qué pasa ahora? Nosotros hemos recibido, hemos sido hospitalarios, la gente que conozco yo, que ha ido a Siria de turista hace unos años, venía encantada, y ahora se encuentran que ellos, aquí, la respuesta que hay. Yo, de todos modos, un tema, si en algún momento las fronteras se abren y los cupos se aceptan, otro problema que tendremos que asumir aquí, y ese nos tocará, es el de preparar la acogida. Porque eso es un problema importante, porque habrá un sector social en contra, y por qué hay que evitar que se hagan guetos. Nosotros hemos sacado la cuenta, los 18.000 refugiados, en la Alta Ribagorza, si se reparten proporcionalmente a la población, nos toca una familia de cuatro personas. Entonces, si esto se hace así, eso se puede asumir perfectamente. Pero si lo que se hace es meter en un pueblo, o en un barrio, o en un gueto, un montón de refugiados juntos, no meter apoyos sociales, y dejar que aquello se vaya degenerando, pues será un desastre. No, pero es que en ese sentido, las pocas familias que han podido conseguir llegar a Huesca, que ha sido súper difícil conseguir que el técnico de turno haga informe de que las viviendas son habitables a la que puedan pasar, o sea, realmente es absurdo, que al supuesto, por el caso de meses, en la cocina de esta familia, una de ellas ha decidido marchar a Alemania para juntarse con el resto de su familia, que se habían separado y han conseguido conectar, que también es súper humano. Cuando tú has perdido tu ubicación física, el buscar y querer juntarte con tu ubicación familiar de esa línea, el tirar a juntarte con tus hermanas y tus sobrinos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuestionar? Tampoco el obligarles a dividirse y el ayudar a las reacupaciones familiares, eso también es algo muy bueno. Sí, porque ellos, además, su idea es ir a Alemania, Alemania es el dorado, el destino. De hecho, algunos cambiaban un poco la opinión por los voluntarios, que decían, oye, España debe ser un país, debe ser la hostia. Y decías, bueno, tampoco esto es una impresión, no es lo que... Pero bueno, bien. Eso era la marca España. Todo ese rollo que llevan de la marca España, esto era la marca España, la de la solidaridad, que es la que no... Yo tenía una pregunta, si me parece que me ha contestado a mí, porque yo decía que ellos están todos bien. Yo tenía duda, a la verdad, yo pues, yo debo estaría este verano en un pequeño campo, en ese pedo, que tenía un poco de caxicas, esas montañas que he dicho él a los de investigación. Yo tenía un campo mineralizado, donde no, yo no tenía que entrar, pero sí, de relación o de interacción a los informáticos con la vida. Pero como las últimas noticias que he tenido aquí, era que todo el mundo lo habían relojado, no sabía que había pasado realmente con el compañero de los días, y sobre todo con el Javidí. Pues lo que me han dicho a mí, los yasidíes siguen allí, porque como quieren ir todos juntos, seguramente los llevarán a Atenas. Esto me cuentan María y Berta, que los habrás conocido, que eran de las que más animaban el tema allí. Y el Javidí Center, como ahora se ha ido mucha gente, y quedan pocos, se están pensando en reubicarlo, tal vez en otro sitio, que pueda ser más fácil, porque a los alumnos lo que había que hacer a estos adolescentes era llevarlos a veces con un coche o dos de voluntarios, o alquilados, llevarlos allí. Mucha gente ha ido allí y ha alquilado un coche, o lo ha llevado una furgoneta desde España, porque allí los coches venían muy bien para todos los temas de repartos, de llevar, de traer, de ir a los hospitales, y de un montón de cosas. Y la otra cosa que quería preguntar es que están en contacto con una de las personas que se llama Malo, que es muy bien, y tienen información del campo de casitas, que entraban también en Estados Unidos, que lo que están haciendo es alquilar, o sea, que no es preciso que las personas que están encargadas y que también están interesadas en el mundo. No, con esta no. Y hay otras dos que eran dos experiencias interesantes, uno se llamaba Amal, que querían ponerla en marcha ahora, querían alquilar un local y poner ordenadores, de modo que tanto refugiados como gente griega pudiera ir y allí hacer cursos online que existen por toda Europa, en universidades y tal, de modo que la gente adquiriera algún tipo de cualificación, porque allí había mucha gente que hablaba inglés o que tenía cualificaciones profesionales de Siria. Y eso era una cosa. Y otra experiencia maja, Habibi Wax, que la han montado unos alemanes de Soup and Socks, que se llama Sopa y Calcetines, una ONG que trabajó en Lesbos, estos habían montado talleres comunitarios, que es una cosa extendida por el norte de Europa. Entonces, hay talleres, había de cocina, de confección, de mecánica, de carpintería, había diferentes cosas donde no te enseñan, alguien te puede ayudar, pero tú puedes ir a hacer un trabajo, a arreglarte algo, a un aparato de no sé qué, a preparar una comida para 40 personas. Entonces, por tener estos alemanes, se habían montado impresoras 3D y las tenían allí puestas. Y esto que habían conseguido eran donaciones, que aquí a lo mejor no se nos ocurre, pero primero la ropa o la comida, eran donaciones de herramientas de todo tipo. Ahí han llevado, aparte de las que habían recogido en Grecia, furgonetas o camiones desde Alemania cargados de herramientas para montar estos talleres. Ahora también lo tendrán que desmontar porque estaban al lado del campo. Bueno, el campo igual vuelve a ir gente y sigue teniendo otra vez utilidad. Pero una persona que se quería hacer un trabajo, que quería, porque claro, en el campo es que hemos hecho trabajos, pues compramos, cuando yo estuve, una de las cosas que teníamos de Benasque, que me dejó encargado Javier, o los que estuvieran antes, pues que compráramos material eléctrico para que las tiendas de los afganos, que eran un poco, que estaban en un extremo y los que estaban en peores condiciones, poner instalación eléctrica, poner un cable, unas tomas allí y tuvieran en cada tienda una bombilla y un enchufe. Y eso era en aquel momento el derecho a la energía, una bombilla y un enchufe, como podía ser aquí hace 80 años o 100, cuando empezó a llegar la electricidad aquí en los pueblos. Entonces, pues bueno, se iba colaborando y otra cosa a cabo es que los que hemos ido, hemos ido llevando dinero o bien de lo que podemos haber sacado, amigos, familias, allí en el Valle de Benasque montamos un, hemos hecho un colectivo Valle de Benasque Solidarios o Refugiados, se ha recogido dinero en mercados callejeros, aquí y allá, una cuenta que funcionaba, entonces llevas dinero y eso era útil porque ese dinero enseguida se podía aplicar a necesidades así puntuales o inmediatas porque las grandes ONGs ponen dinero pero son muy lentas en la toma de decisiones, entonces hasta que llega eso, hasta que ponen unas prefabricadas o hasta que hacen no sé qué, pues pasa tiempo. Y aparte, también se queda mucho dinero por el camino. Sí. Allí había muy mala fama, las ONGs en Grecia tenían mala fama porque en la época anterior en Grecia, en los últimos años, con los comienzos de la crisis, llegó mucho dinero europeo también a Grecia de ayudas y mucho dinero se lo quedaron las ONGs, hubo mucha picaresca y corrupción. Entonces, bueno, pues... ¿Tú sabes que te llamaste cooperante en ese comentario? No sé, yo es que cuando fui ahí la gente se llamaban así, a ellos mismos. Sí, yo era estudiante antiguamente. Sí, sí. Cooperante, la que cobraba, volviendo, te iba a demorar, vale, vale, vale. Yo me he escuchado los traidores y te denominaste cooperante. Pues sí, por eso, porque cuando llegué allí pues la gente hablaba de ellos mismos como cooperantes y yo como era la primera vez, pues... Allí, otra cosa, igual que circula aquí ese bulo de que los refugiados cobran no sé cuántos euros, les dan casa y toda la serie de cosas, también entre los refugiados, y había que aclararlo al principio, también pensaban que nosotros cobrábamos un montón de pasta por estar allí. Entonces, como de alguna manera el... Sí, el tópico o el prejuicio que podemos tener, pues lo trasladamos. Sí, sí, sí. Comerciales. Claro, todos, sí, sí, te quedan muchísimo de dinero, porque, o sea, quiero que por ahí de intermediarios que no hacen nada, Quiere decir que no hacen nada, ¿no? Sí, los que... Bueno, los y las que están en la calle que te piden 15 euros al mes para Acnur o... Esta gente cobra un sueldo. O sea, que no son... Sí, sí, y vete a saber porque... por ejemplo Acnur que aparece que como si fuera una ONG, no es una ONG, es una agencia de las Naciones Unidas en un presupuesto enorme, o sea, que no pueden un poco una ONG, seremos las que hemos estado nosotros, estos grupos que se pueden contar, pero Acnur no es una ONG para ninguna, de ninguna manera. Sí, sí. Sí, sí, sí. La campaña un tanto dura porque está... a través de internet pasa una serie de encuestas, una serie de... unas contestas intentando ver qué es lo que está pasando en los negocios de los negocios y en las situaciones así, y aprovechando que has escrito te empiezan a pasar publicidad para que compres cosas para que... Llega un momento y te tienes que borrarlo, tienes que borrarlo. O sea, están haciendo yo creo que un trabajo bastante negativo. A mí la verdad que no me gustó lo que vi, la verdad. Ellos sí, esos sí llegan y lo primero que hacen es montar las tiendas con el letrero. El logo de Acnur sale por todos los sitios, pero luego un día no hay pan. A ver, ¿cómo que no hay pan? Pan tiene que haber, si es que el pan es lo mínimo que tiene que haber. Si vosotros sois una... Dependéis de las Naciones Unidas, no puede ser que no haya pan. Si hay pasta para comprar pan, pues búscate la vida para juntar un grupo de gente e ir a pedir dinero a la calle para comprar pan para ese día. Y la verdad que enseguida se recolecta, ¿no? Porque la gente ve que estás trabajando por una buena causa y están jodidos y uno cuando está jodido yo creo que todavía todavía se pone más en el lugar de los otros. Pero Acnur pues tampoco no quiero descalificar del todo a estas grandes o NGs por llamarles de alguna manera porque Acnur no es una NG. Porque a lo mejor hay ocasiones en las que si no estuvieran ellos pues la cosa sería peor, ¿no? Pero es que hacen tan poco podrían hacer muchísimo más. Muchísimo más y al fin y al cabo para el presupuesto que tiene la Comunidad Europea o Naciones Unidas o cualquier gobierno atender a 50.000 personas, ¿no? Son las que están en Grecia. Sí. Pues que tampoco es tanto. Por eso funciona bien lo que tú decías lo de los squatters que llamo yo Sí. Squats, sí, bueno, es lo mismo. Entonces, porque no existe ese problema que existe con las otras grandes que no es el problema que habla de que es de la burocracia. Esa es una acción directa y lo otro es a través de burocracia. Sí, sí, sí. Sí, en la experiencia que tuve yo con esos refugiados llegaba el 100% de las donaciones porque si ellos tienen una donación de 500 euros van a comprar 500 euros de verduras. Y si tienen una de 900 se lo gastan en mantas o en ropa o en leche o en lo que hace falta en ese momento. Pero llega al 100%. Es gordo que desde siempre en la historia de la humanidad ante crisis tan fuertes como esta y ha habido muchísimas a lo largo de la historia siempre se hayan tenido que se ha tenido con la solidaridad de la buena gente y del pueblo. ha sido vamos todo el proceso a lo largo de toda la historia es lo que se ha tenido. Lo recuerdo en mi pueblo cuando los señores de la peste pues va la gente y las abuelas de casa en casa a preparar simplemente de cal el puchero con el caldo para descargar a la gente entre una casa a otra. Entonces estáis haciendo lo que pasa. Es gordo que tengamos que estar aquí manteniendo un gobierno en el que hemos sufrido una línea no solo de no ayuda que al principio se utilizaban los refugiados de cara parental en una situación socialmente más afectable y tal. Sino que eso se ha dado la vuelta han empezado a desprestigiar que por los refugiados vienen los de la ES y luego han ido poniendo las argentinas y levantando fronteras. Qué curioso que el señor Mayor Oreja es uno de los mayores fabricantes de fronteras que hay en España y ha hecho el agosto de la misma forma con las empresas de policías secretas cuando funcionó la ETA. Los intereses económicos que hay detrás de todo esto yo creo que no lo sabemos. Chapó por la buena gente que sigue teniendo el corazón en la progresión porque es que si no no sabemos de dónde iría parar esta humanidad. Yo creo que es importantísimo el apoyo que nos tenemos que dar a los que estáis dispuestos a ir allí. Yo creo que la experiencia de Sol Barbarro aquí y Sol de Alto Aragón fue muy positiva las 12 toneladas que se enviaron fue muy positiva y aglutinó mucho al grupo de gente que unos más y otros menos pudimos echar la mano. Sí que sería bueno que concretarais un poco las necesidades las necesidades evidentorias que hay. Sí, bueno yo tengo una lista con las necesidades que ahora voy a intentar que salga en la pantalla no sé si lo voy a conseguir pero si no ya miraremos de hacerlo llegar de alguna manera. Sí, no, se me ha olvidado la verdad que se me ha pasado pues yo mi objetivo era montar un huerto en un campo de refugiados porque claro era entre septiembre y octubre fue cuando cuando estuve yo en ese momento pues los huertos no tienen no tienen tantas posibilidades pero yo lo que quería era dejarlo preparado para cuando llegara la primavera que ya pudieran poner pues todo tipo de hortalizas y intentar si no autoabastecerse pues aliviar un poco la necesidad de hortalizas y estuvimos mirando el terreno estuvimos ya teníamos el material para para montarlo estuve en una en una tienda y me lo y me lo regalaban en una tienda de estas que venden tubos y mangueras y todo esto para para riegos por goteo y así me lo daban gratis porque tampoco eran cuatro cuatro mangueras o sea no hacía falta mucho luego estuvimos mirando un sitio dentro del campo de refugiados esto fue en el campo de leonas y leonas si leonas pues si y encontramos un sitio detrás de todas las tiendas donde daban tres o cuatro tiendas solo con el huerto porque si no si tú lo plantas en medio pues eso se pone un tomate rojo y ya no está o sea y hubiera ido no se hubiera podido recolectar hubiera ido desapareciendo conforme hubiera ido madurando ¿no? encontramos el sitio perfecto teníamos ya el material y y el gobierno tardó en autorizar o sea nos dijeron que era imprescindible pedir permiso ¿no? porque ese terreno era del gobierno y teníamos que pedir permiso entonces el gobierno pues como las cosas van tan despacio antes de que de que llegara el permiso yo ya me tuve que ir y la verdad que fue bastante frustrante ¿no? pero bueno ya lo lo tengo lo dejé para una próxima visita y seguro que a lo mejor si no yo otros compañeros lo van a lo van a tirar para adelante y luego también ahora que has dicho lo del huerto y ya me he acordado de las verduras había en un mercado una una parada de verduras en un mercado central estos que va bueno que van la gente no en un mercado como Mercabarna o Mercamadrid sino en un mercado de barrio había una parada que nos dejaba la verdura pero tiradísima de precio y ahí pues era donde se destinaba se destinaba los mucha parte de las donaciones de esos refugiados cuando pues hoy han llegado 400 euros pues venga vamos a pagar porque además nos fiaban y eso lo más flexible y práctico era llevar dinero porque lo comprabas allí hay de todo vas a lo que necesitas y luego el problema del transporte es que yo por ejemplo en Benasque recogimos también bastantes cajas se recogieron muchas cosas cuando yo estuve allí aún no había llegado porque todo iba a Madrid Madrid tenía un problema de almacenamiento tremendo y iban mandando camiones conforme podían entonces llegaron después las cosas luego cuando estuve en octubre sí que vi cosas de Benasque que habían entonces tenía ese problema era lento y luego a lo mejor no acertabas con mandar lo que podías necesitar por ejemplo un detalle que parece una tontería pero la ropa blanca en la cultura siria es sinónimo de luto entonces todo lo que era de color blanco pues no se lo querían llevar en la ropa y eso son cosas que te enteras allí luego comparando en una presentación de las que hice por el valle gente que ha trabajado de médicos en África decía claro en Grecia sales y estás en Europa y puedes comprar de todo no es como en África que sales de un campo de refugiados y hay muy poquito más que lo que hay en el campo afuera del campo entonces luego también movías la economía griega era una forma por lo menos los de las tiendas y los bares que íbamos y tal pues vale estaban a favor del tema o por lo menos les parecía muy bien que fuéramos hoy clientes pues hay un tema de que ha habido desapariciones de menores porque hay un descontrol allí porque hay niños que están como él ha dicho que ninguna familia los ha adoptado hay casos que sí que en una familia pues va otro que dicen este es mi hermano y bueno es uno que cogieron por el camino pero hay muchos hay muchos problemas relacionados con esto hay historias de tráfico de órganos creo que Turquía es uno de los países del mundo que aparece que hay clínicas para tráfico de órganos para trasplantes entonces hay historias el tema de prostitución infantil todo eso como los refugiados están de alguna manera hay un descontrol en cuanto pueden pasar una frontera no se sabe donde están es en las fronteras donde se les retiene pero mientras están los países no se sabe muy bien lo que pasa como una vez que cruzan en Europa no hay fronteras interiores o las que hay son temporales en un momento dado que controlen hay un libro que leí hace poco la odisea de los refugiados ahora no me acuerdo de un autor sino a ver si lo busco o lo busco en un momento en internet que habla de todos los viajes de los refugiados y de los migrantes que es más peligroso el viaje por el Sáhara que por el Mediterráneo y habla pues un poco describe de gente que está pasando y que pasa la frontera y que lo paran en un tren francés que tiene que ir todo el tiempo con un periódico así sin mirar al gendarme que está pasando para que no le pregunten y se den cuenta que no habla el idioma en fin unas historias tremendas pero el tema de los niños es un tema preocupante y problemático y claro allí hay un control allí en el campo había un censo pero ese censo pues había gente que se iba había gente que venía que había casos que vendían a lo mejor uno que se iba la tarjeta a otro y cuando hacíamos los repartos lo que ha dicho él allí pues con la gente que había en el censo si había 250 tiendas se preparaban 250 cajas y otras 25 o 30 más por si acaso se repartían con el censo uno por uno para evitar que allí viniera que aquello hubiera un descontrol y luego siempre había más cajas hechas porque aparecía más gente que venía que había perdido la tarjeta que no sé qué que bueno pues todas esas historias y luego ya acabó la última un papel nosotros pues los papeles cuando estás con las burocracias son un problema un papel que allí todo el mundo guardaba como oro en paño era del día que llegaron con la lancha que cruzaron el mar y que los recogieron en la playa que la policía les había sellado un papel porque si era anterior o posterior al 20 de marzo significaba entrar en el acuerdo de deportación a Turquía o no entonces no sé allí perder un papel perder un cargador del móvil o que se estropeara un móvil le hemos comprado móviles a la gente porque si no es que no tenían noticias y así por lo menos sabían la familia de Alemania de aquí y de allá otro tema el tema del dinero había gente calculaban en el campo que un 25 un 30% como tenían familia en Alemania había Western Union este y el otro todas las empresas estas de transferencia de dinero les llegaba otros no tenían nada hubo una asociación Mercy Corps una norteamericana que ha estado dando a la gente una ayuda de 100 euros al mes para gastos de bolsillo que ahora la dejó de dar hace poco porque claro ya llevaban 4 meses o 5 y dijeron bueno nosotros ya hemos estado dando entonces a ver quién se ha apuntado ahora esto y no se ha apuntado nadie pues no tenía ya noticias nosotros claro como has estado allí estás muy implicado entonces sigues las noticias porque Facebook hoy una de las cosas que antes hablabas de crisis anteriores en la historia hoy lo que pasa con esto que tienes todo inmediatamente sabes lo que está pasando y lo ves y te comunicas has hecho amigos en los refugiados en el Facebook ponen cosas los otros las ONGs entonces en un momento estás al tanto al tanto de lo que pasa entonces bueno por esta vía y menos mal que funcionan noticias porque a veces lo que hay en los grandes medios de comunicación son apagones informativos deja de salir y parece que esto se haya acabado y esto sigue igual a ver cuando estuve en el campo en mayo que era cuando había 900 habían elegido a unos representantes por etnias por zonas de tiendas que no querían llamarse líderes sino representantes eran 10 o 12 que serían como unos concejales de un ayuntamiento del campo y estos tenían unas reuniones con las ONGs y con ACNUR y con... bueno eran un poco informaban llevaban la gestión y yo lo que vi allí es que la policía vino a llevarse a 3 o 4 personas que robaban en el campo y que los propios refugiados habían acabado hartos y entonces habían llamado para decir que intervinieran aunque al cabo de un tiempo volvieron pero bueno no oí de más problemas allí había problemas con los críos los críos estaban por ahí salían del campo salían a la carretera era un peligro maltrataban a los animales a vacas que había de gente que claro de esta gente pues lógicamente pues acabábamos quedando mucho sí que en una noche a un voluntario le pegaron unos puñetazos una pelea en un bar con gente de Amanecer Dorado al campo no en el campo no hubo problemas de que se acercaran pues porque un campo con 900 personas y gente que viene de una guerra pues allí tampoco iba a aparecer nadie a hacer tonterías en el campo había historias decían que había prostitución en el entorno de los alrededores pero que en el campo no había venido ningún caso ni de agresiones sexuales porque como nos habían dicho que eso me dejó impresionado si aquí hubiera una violación al violador lo matarían entonces pues un poco las historias que había allí hubo también algún problema en el pueblo porque los críos cuando la gente ha ido poco a poco saliendo yendo más al pueblo pues que han robado bicicletas que han desaparecido algunas cosas claro pues eso traía allí el problemas pero bueno se iban solucionando pues intentando hablar intentando nosotros en los squads no había demasiado problema el único que era muy problemático era el como os he dicho antes el de solteros el de solteros sí que ahí había había muchísimos problemas pero en los demás como ya eran familias pues como ellos mismos ya que querían estar bien pues no no daban problema Hablando de solteros el tema de los que tenían las parejas con hijos o padres o madres claro tenían claro intentar llegar a Alemania y dispuestos a vivir lo que hubiera que vivir por sus hijos porque tuvieran otro futuro dado que no había vuelta pero gente joven que no tenía cargas familiares te llegaba a confesar que o bien ojalá le hubiera matado una bomba en Siria antes de pasar todo esto o que ojalá se hubiera quedado que tendría un arma en la mano y ahora lo respetarían no como estaban aquí sí a mí me llegaron a decir bastante gente que que ojalá que que el ejército americano y el ejército ruso que los acabarán de matar a todos ya por favor decían que nos acaben de matar a todos y que acaben de destruirlo todo pero ya porque es que no podemos seguir viviendo así cada día bombardeando colegios bombardeando hospitales infantiles o sea los primeros objetivos son esos no sé si es que son estrategia militar o pero bueno uno tiene que estar muy loco para hacer estas cosas que son y el no